Hacemos tallaje desde la S hasta la XL y la verdad es que cuidamos mucho los detalles, la parte de detrás si ves aquí lleva una gomita, se adapta bastante bien y el acabado de la prenda pues también quiero que lo veas, si es perfecto, bueno la verdad realmente que somos muy versátiles porque te puedo enseñar de este artículo que lleva este año con preciosos este estilo, pues esto gana muchísimo, lo puedes llevar en un cóctel, este tipo de estampado y con encaje aquí debajo, precioso, esto de estampado va a subir la mano, un encaje este a mi me chifre, precioso, también con encaje, que bello y el escote así en la pierna, es sexy, ese modelo también es muy bonito, a mi me encanta el escote pico, mira el detalle de la flor, buscamos bastante, este año se lleva todo con mucho volante y tejidos así vaporosos, que bonito, es muy bonito, este es ideal también, el dibujo es espectacular, si, si, y la manga, la manga es preciosa, veo que tienes un poco de todo para la mujer sexy, hippie, un poquito más formal, un poquito más casual, tienes un poco para todas, para todas, que bueno, y luego aparte también trabajamos blusones bastante vaporosos, que son oversize, porque lo mismo me lo puedo poner yo, tú, que una talla 52, y queda igual de ideal este mismo, también son prendas que trabajamos, es un pañuelo, aquí en este caso le hemos puesto un detallito de el puño, que es goma, precioso, es un elástico, que no aprieta ni es incómodo en absoluto, y esto pues todo el ancho de la prenda, es la talla que da, sin embargo queda muy bonito, también si te lo pones con un short, o con un pitillo, y te dejas caer un hombro, sí, es verdad, y queda más sexy, sí, te permite jugar, sí, 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 mucho, la verdad es que sí. ¡Gracias!